¡Propi Dios día! ¿Cómo estáis? Estamos en el lab de DJ City Latino en España Bueno, en el lab tampoco, por esto el confinamiento ya sabéis Pero que estamos de vuelta con trucos, con consejos, con todas estas cosas que siempre cuento que trabajamos en DJ City Latino y que estamos intentando hacer que la comunidad de DJ sea cada vez mejor. Esto es una de las cosas que más nos han preguntado en la historia de YouTube, tanto a la gente de DJ City Latino cuando lo hablábamos, pero es que en mi canal muchísimas veces me ha llegado esta pregunta. ¿Qué es esto de transferir o migrar nuestra biblioteca de iTunes etcétera? Pues es simplemente, se trata de coger toda nuestra biblioteca con lo que eso conlleva, que es todas nuestras canciones todos nuestros playlists, todos los metadatos que hay en esas canciones. Es decir, toda la información que hay asociada a esos archivos los vídeos, las aplicaciones los podcasts, todo lo que tenemos y llevarlo de un ordenador a otro o como también vamos a ver ahora, para hacer una copia de seguridad Hay que empezar diciendo también que iTunes es un gestor musical, ¿vale? Hay mucha gente que piensa no, pero es que es una tienda para... también venden música, pero es un gestor musical que es gratuito y que sirve tanto para Windows como para Mac. No es exclusivo de Mac como mucha gente cree, no. Como digo también se convirtió en tienda después, pero nació como gestor musical, también como centro de operaciones para las aplicaciones y todo esto de los iPhone, los iPods, etcétera. Pero nosotros, insisto, como gestor musical, venga ¿Por qué es útil esto de transferir una biblioteca de un ordenador a otro? Pues porque a lo mejor nos hemos tenido que comprar un ordenador nuevo y queremos todo lo que tenemos en ese al otro o porque nos toca formatear el nuestro o simplemente porque queremos tener esa música en el ordenador de otra persona porque vamos a mezclar juntos o simplemente como copia de seguridad que también es muy recomendable Pues vamos a ver cómo se hace, os voy a enseñar dos maneras muy fáciles, muy simples y que nos va a ahorrar luego mucho tiempo y muchos problemas y dolores de cabeza La primera opción, una opción universal, ¿vale? Luego os voy a contar una segunda que es para migrar todo esto a un Mac. Primer paso que tenemos que hacer, consolidar nuestra biblioteca de iTunes ¿Qué hace este proceso? Pues ubicar o reubicar todos los archivos que tenemos dentro de iTunes dentro de una carpeta llamada iTunes Media, es decir toda la música que tú puedes tener perdida por el ordenador va a buscar a donde esté la cancioncita el archivo, de esta manera va a hacer trae para acá, que yo lo voy a guardar todo en una carpeta llamada iTunes Media Acordaos de que hay que marcar las casillas que hay en preferencias, copiar en iTunes Media los archivos añadidos a la biblioteca y mantener organizada la carpeta de iTunes esto es que es básico, os lo cuento también en el vídeo que hablo sobre la guía definitiva, decía y útil, donde explico cómo funciona iTunes perfectamente y que es tan recomendable, ¿verdad? Vale, pues de esta manera así no se pierde nada nunca nos aparece el cartelito de no encuentro la canción, no se puede reproducir el archivo Vale, ¿cómo consolidamos la biblioteca? Muy fácil, archivo, biblioteca, organizar y aquí dentro nos va a aparecer la famosa opción consolidar archivos cuando ya lo tenemos todo consolidado quizá conviene borrar los duplicados es decir, cuando os deis cuenta y os cercioréis de que está toda la música en iTunes a lo mejor os interesa borrar esa carpeta llamada música que tenéis en el escritorio de donde ha venido, ¿no? y se ha duplicado ya lo tenemos todo en la carpeta llamada iTunes Media segundo paso, buscamos la carpeta para hacer la copia de seguridad para llevárnosla a otro sitio ¿dónde tenemos ubicada la carpeta iTunes? podemos consultarlo en opciones en avanzado, ahí aparece la ruta seleccionamos la carpeta copiamos y lo vamos a pegar pues en otro ordenador o en otro disco duro externo, etcétera ¿dónde vamos a ubicar en el nuevo ordenador? donde queráis luego le diremos dónde lo hemos ubicado y si no lo que tenemos que hacer es sustituir la carpeta que viene llamada iTunes ya por defecto en el ordenador nuevo por esta nueva que traemos ¿vale? sustituimos una por otra es importante que en el ordenador nuevo al que lo vamos a pegar esté la última versión de iTunes dicen también que debería estar la última versión de iTunes en el ordenador de origen para que no haya ningún problema a veces pasar de una versión de iTunes a otra puede dar problemillos así que como nos dice esto la página de Apple vamos a intentar tener la misma versión de iTunes en ambos momento de abrir iTunes en el nuevo ordenador importantísimo vamos a tener si trabajas en Windows que tener pulsada la tecla de mayúsculas y si trabajas con Mac la tecla de opción para que al abrir iTunes nos va a salir este mensaje nos pregunta qué biblioteca de iTunes queremos abrir le diremos cuál queremos abrir pues si lo hemos puesto en el escritorio pues vamos a ella y seleccionamos la carpeta de iTunes nueva la que queremos la que hemos traído del otro ordenador se entiende ¿no? y seleccionamos abrir la carpeta se llamará iTunes o si le habéis dado otro nombre pues otro nombre no os recomiendo tener varias bibliotecas irnos moviendo una a otra yo he tenido malas experiencias es un poco lío y nos puede dar problemillas salvo que controles muy bien lo que estás haciendo yo te recomendaría que no lo hagas y es que hay gente que se para en bibliotecas diferentes pues no sé música electrónica en una biblioteca de iTunes y música que no es electrónica en otra o música para bodas o en diferentes bibliotecas para diferentes usuarios es decir la música tuya y la de tu pareja o la otra para tus hijos otra para tus... cosas de estas ¿no? ya os digo que yo no lo recomiendo salvo que sepáis muy bien cómo funciona y cómo trabaja y por último si quieres tener acceso a música comprada dentro de iTunes o aplicaciones o vídeos que hayas adquirido dentro de la aplicación tendrás que dar permiso a este nuevo ordenador para trabajar con esta cuenta de iTunes solo se puede tener acceso a 5 ordenadores con la misma cuenta así que también es recomendable que si el viejo ordenador ya no lo vas a utilizar también revoques retires ese acceso esto insisto solo para compras que hayas realizado dentro de iTunes pues ya lo tendríamos vamos a ver la segunda manera de lo que os decía si vamos a transferir todo a un Mac y es gracias a una aplicación que viene de forma nativa tanto en Mac como en las últimas versiones de Windows que se llama asistente de migración está guay porque no necesitamos instalar nada vale pues vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho antes de consolidar nuestra biblioteca de iTunes y una vez consolidada en el ordenador nuevo iniciamos el asistente de migración en el ordenador nuevo iniciamos el asistente de migración en Mac por ejemplo lo tenéis aquí en aplicaciones utilidades asistente de migración desde MacOS Sierra ya simplemente con que los dos ordenadores estén trabajando en la misma red funcionaría tan bien podemos conectar un cable de internet para que sea un poquito más seguro o más rápido pero ya os digo que con que esté en el mismo wifi valdría ya sé que esto de wifi suena raro que solo lo decimos en España porque se dice wifi en todos lados en España decimos wifi pues confirmamos que queremos iniciar el proceso de migración y seleccionamos qué carpetas qué archivos vamos a migrar de un ordenador a otro elige todo si es que a lo mejor estás pasando de un ordenador antiguo a uno nuevo no lo sé bueno lo que tú quieras pero a lo que vamos en iTunes selecciona tu carpeta de iTunes y se va a pasar todo lo que os decía la información con vídeos música canciones metadatos listas etcétera cuidado porque puede tardar un ratito a veces nuestras bibliotecas pesan bastante 50 100 200 gigas y puede tardar un poquito a veces Apple puede darte un código de seguridad para confirmar en ambos equipos pues una manera de enlazarlos ¿no? y aprobar la operación en ambos equipos cuando acaba inicia sesión en Turbo Mac y confirma que todo el material está ahí y acordaos que también probablemente has de autorizar ese ordenador lo mismo ¿no? para poder reproducir todo tu contenido si es que tienes contenido comprado o descargado desde iTunes pues ya está todo explicado dos formas facilísimas de migrar a toda nuestra biblioteca para ordenadores nuevos para trabajar con otro ordenador de un amigo porque nos ha tocado formatear porque se nos ha roto porque por lo que sea porque queremos tenerlo en otro ordenador que tenemos dos aquí en el lab de Digi Estilo Latino en España os mando un beso volveremos ¿cuándo? pues el mes que viene seguro con más consejos más cositas que os puedan ayudar vamos a hacer que todos los días cada vez sean mejores adiós, adiós, adiós propicios días ¡Dios! chau más chau 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 ¡Gracias!